Mi nombre es Jorge Hermida, yo soy consultor de negocios, sobre todo en temas de estrategia y organización y aspectos comerciales de las empresas. Y en los últimos 25 años me he dedicado básicamente a trabajar con empresas de todos los tamaños, del país y del exterior, en lo que tiene que ver con el desarrollo y la expansión, el crecimiento de las empresas. Paralelamente, estoy vinculado al mundo académico, también desde hace más de 20 años, en temas de marketing y en temas de administración de empresas. Y un poco en virtud de esta dualidad, de ver lo teórico por un lado y la realidad práctica en el día a día, en las empresas y las dificultades que tienen para aplicar muchas de las cosas que se dicen como receta que hay que hacer, es que entendimos que los gerentes y los empresarios necesitan herramientas concretas. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de crear un posgrado. En este posgrado de dirección de administración estratégica, la idea es transmitir el estado del arte, lo que implica el diseño y la implementación de una estrategia, y más allá de eso, las habilidades necesarias para ponerlas en práctica. De alguna manera se vincula todo lo que tiene que ver con la generación de la estrategia, desde la visión del empresario, del número uno de una organización, y todo el flujo descendente, lo que implica llevarla, digamos, cabalmente a la práctica. Por eso el posgrado se divide en cinco módulos temáticos, que van desde, en primera instancia, el diseño, lo que implica hacer estrategia, lo que es la estrategia. Un segundo módulo que trata de bajar esto a la implementación, la necesidad de estructura y el control, el mecanismo de control de la estrategia, para, digamos, realmente poder ponerla en práctica. Un tercer módulo que vincula al marketing, porque de alguna manera toda estrategia empresaria conlleva una estrategia de marketing, entonces es muy importante la asimilación de esto, y le damos mucha cabida al tema comercial. Hay toda una parte que tiene que ver con el marketing estratégico, con la estrategia llevada al marketing. Un cuarto módulo que habla básicamente de finanzas y de creación de valor. La estrategia tiene que colaborar para la creación de valor empresario, por lo tanto hay toda una parte que tiene que ver con esto, y la vinculación a la economía de la empresa. Y un quinto módulo muy, muy importante, el más grande de todos, el más largo de todos, que involucra lo que tiene que ver con el recurso humano. Acá se vincula la estrategia a la necesidad de tener capacidades, competencias, a la necesidad de armar equipos, a la necesidad de tener un recurso humano creativo, innovador y proactivo. Bueno, y todo esto generando el concepto de cultura empresaria y la vinculación de la cultura a la estrategia. El posgrado es 100% a distancia. Esto significa que se prescinde absolutamente del tema presencial. No hay ninguna necesidad de traslados, ni de que el alumno concurra a ningún sitio, ni siquiera para reunir los exámenes. Todo se lleva adelante a partir de clases, videoclases grabadas. Son 30 exactamente, y dos clases grabadas, que se editan semanalmente. Y el apoyo logístico, lo que tiene que ver con el sistema de learning, a partir de foros, a partir de videos y ejercicios especialmente diseñados, a partir de materiales especialmente diseñados, bibliografía digital y ya subida de entrada a la plataforma. Todas estas malas actividades obligatorias, los exámenes, que funcionan como exámenes, se hace a través de la plataforma. Por lo tanto, todo es absolutamente distancia. Los invito muy espontáneamente a participar, sobre todo porque este posgrado tiene la virtud de que permite ajustar los tiempos, permite enriquecerse conceptualmente, pero sobre todo técnicamente, a partir de casos y herramientas que se pueden aplicar en la vida laboral cotidiana. Y lo que permite fundamentalmente es para todos aquellos que necesitan realmente un acercamiento a lo que implica el pensamiento estratégico y la dirección. Es una herramienta realmente que está probada en más de 10 años que lo venimos dictando y que genera un montón de satisfacción entre nuestros alumnos. Así que, una vez más, los invito y los espero a todos para participar. Muchas gracias. Gracias.